El árbol de la vida es un mágico lugar Pues vives en amor y paz que puedes abrazar Si buscas alivio y tus penos quieres quitar Ven y celebra la vida en este lugar Aquí tú tienes lo mejor, el mundo a tus pies Y todos pueden disfrutar, convivir sin un temor Si buscas alivio y tus penos quieres quitar Ven y celebra la vida en este lugar Si tú bien sabes respetar, aquí puedes gozar Y juntos compartir el árbol de la vida en este lugar Si buscas alivio y tus penos quieres quitar Hoy ven y celebra la vida en este lugar Pues ven y celebra la vida en este lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!